Bueno, va a haber que primero matar a los hechiceros, si no nos van a reventar Vamos a curarnos, vamos a limpiar de a poco Vamos a ir matando a estos primero Vamos a ir de a poco Primero de estos Como pegan, un toquecito y Tenemos que vender Pensé que iba a llegar y iba a ser fácil A ver si sale mentor, estaría super Perfecto ¿Dónde hay lugar? Lo más cercano es esto, ¿no? Para vender o hacer la misión esta La del dragón La de matar al dragón Para hacerlo tranquilo No tenemos potis igual Claro Si o si hay que matarlos A ese, si no, te converte todo el tiempo Perfecto Ah, todo lo que te dejan Impresionante ese, ¿no? Perfecto Vamos a tirar aquí un poco Tío vos Tenemos de todo Voy a tirar en base al precio Vamos a ir a vender, ¿no? Me parece mejor Vamos a bajar Mentor Agarralo, amigo No puedo poner nada más en el backpac Ok, vamos a hacer la vuelta Todavía no podemos hacerla Tenemos que aventar Vamos a ir por acá Donde no hayamos ido Cuidado Cuidado Otra vez Tres al hilo, eh Tiro Tres al hilo, eh Tres al hilo, eh Tres al hilo, eh Tres al hilo Soy de gan扁 Ahí está, gracias. No entiendo, eh. A ver. Está como glitcheado, porque quedan ahí tirados y no lo dejan pasar. A ver si. Vamos a intentar ir hacia aquí a vender. A ver. Cuidado. Buah. No, no, no. Menos mal que sube el nivel ahí, ¿por qué? No, no, no. Interesante. No, no. Sí, es igual. ¿Qué puedo decir? Mi backpack es lleno. Ok Perfecto Abismo al cuadro, no tiene espacio ni pegó un abismo al cuadro ¿Te veo como un mule? No Mentor eh, tenemos ahora Ahora se la uso Lo levé Cuidado No 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 Lightning Strike más uno No es tan bueno igual Ahí podemos llevar esos dos Y estos aquí No tengo idea A ver esto Gasto Wind 1 Stone Skin 1 No teníamos Stone Skin Vamos a hacer un combito Stone Skin Y Ahí Un combo Que castee todo junto Demoró un poquito Pero bueno Miscelánea Pociones voy a querer Armor No tiene nada bueno Lo que le dimos nosotros No tiene nada bueno Vamos a ver si podemos cambiar Con este Lo que nos sobra Hicimos hacer un combo A ver si podemos hacer uno Esto Ponemos Stone Skin Ghost Meadow Este Y este Que lo tire todo junto ¿Se puede? Lo ponemos Ahí Lo generación 84 Se va a empezar a cargar ¿No? Supongo Ahí Y Ghost Meadow Aquí No sé si será Bueno Pero bueno Tenemos que cambiar Los tira todos juntos El Ghost Meadow Quizás lo sacamos ¿No? A ver Y le dejo este 200 sale esto 600 Por quitarle uno No es tanto El Ghost Meadow Lo tenemos Lo vamos a tirar más seguido Me parece Exchange 1 2 3 4 Por Más Ghost Meadow 2.2 Demora Pega 362 Lo queremos tirar más seguido O que pegue más daño Yo creo que pegue más daño ¿No? O tirarlo todo el tiempo Vamos a ver si lo podemos Spamear Con más Es este ¿No? Sí A ver Capaz que tenemos un Un lighting De No sé Un poco de segundos Meadow Eso ¿Cómo se llama? Esto no vale nada ¿No? No Capaz que hay que tener uno puesto Puede ser buena suerte Para entrar al pueblo de los orcos Y ahora sí Debería que ir a matar al dragón aquel Con poción del mentor Qué lento que va No se puede subir Cada cuánto tenemos esto 2.4 Y con esto 1.8 Buenísimo La verdad A ver ahora No, no El arma Falta de aquí Defensa Este Defensa Y daño Y daño Quizás se puede tener uno solo Vamos a poner la defensa Este también Quizás no se puede Este Tendría que tener Ataque Supongo No Igual quedan rojos No sé por qué quedan rojos Tiene idea de que Capaz que podía ser uno solo No sé por qué quedan rojos Como que no agarraba el efecto O algo así Está trancado O sea ¿Mirá dónde se pone arriba de la Dios A ver este Aceptamos Stoneskin Reiki Y eso No quiere subir A ver aquí Ahí está No hay nada Alrededor Tiramos el combo Ah no lo puede tirar el caballo Un combo Buenísimo No sé por qué lo armamos Pero bueno Le están pegando ahí Le están andando duro Ahí hay una misioncita Hay un par ahí Todavía no les voy a hacer Vamos a intentar matar al dragón Cuidado con esto No No Yo no estoy protegido Contra los dañados normales Yo no soy campeón No 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 ¿Qué está pasando con el caballo? Subíte al caballo una vez Me están llenando de flechas Mira lo que hace La carga no hace nada Vamos rápido Pero Perfecto 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 Está rando Si pegase Nos revienta Hay que hacer Sí o sí Hay que matar a ese dragón Sí o sí Cuidado Cuidado Campeón No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Interesante! ¡Suscríbete al canal! 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 Se ve de nivel, no sé por qué Ahí al haber más enemigos, rebota más veces No está llegando a tocar, tengo un mentor todavía Cuidado, se está casteando, no te quedes quieto Ya está rebotando Ahí rebotó Aquí tendría que rebotar también Bueno, cuidado, hay uno de estos Voy a poner mentor de nuevo, es la última que tengo Cuidado con eso Cuidado con las petrificaciones ahí, gratis Qué es Quiero que ves algo que es fun Todo el tiempo, palmeando a él. Seguimos. Si hay bichos en los que rebote, va bien. Justo a nuestro poder. Si solo tiene eso, alcanza. Fuego alirio. Ya el mentor, eh. Lo tenía para tener acá la puesta antes de matar a este. Apenas antes de matarlo, porque lo perdí. Él murió. Hubiese estado bien. Están en el doble de esa experiencia. Dejó un anillo mágico. A ver aquí. Creo que ya está. Hola. Veamos qué caballos tienen. 140 y 140. Ok. Hay un muerto ahí. Aquí tengo uno. Y... Contraidor. Tenemos cuatro. Tres. Y cuatro. No están pegando, ¿no? Eso pone más daño. Nivel 10. ¿Por qué nos pega? Bien. Bueno. Creo que lo podemos ir dejando por aquí. A ver qué tiene este. Regeneración mental más cinco. Tiene más cuatro y varias habilidades más. Esto no tiene nada bueno. Más tres. Y... Bueno. Usando estas. Esto no creo que lo utilicemos. Face shift. Cuidado. Esa es buena. 4100, pero... No la vamos a utilizar. Regeneración física. Fuego. Es difícil encontrar... Cosas raras. Final additional potions. Más dos. Esto lo vendemos. Y yo también. Bueno. Encontré posiciones adicionales. No está nada mal. Llegamos hasta aquí. Entonces. Lo hicimos. No hay... Caballos buenos. Pensé que iban a tener caballos de guerra o lo que sea. Pero... Nada. Capítulo siguiente entonces. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Hasta aquí. Capaz que tomamos el portal. Este, ¿no? Si hay que ir aquí. ¿Qué es lo más cercano? ¿Qué estuvimos? Quizás por aquí. Esto es lo más cercano. O aquí. Que no sé si se puede pasar. O aquí. De aquí para arriba. Así que bueno. Nos vemos... En el siguiente capítulo. ¿Por qué me golpean? No entiendo. Pero bueno. Por aquí lo dejamos. Igual no lo van a bajar. No decimos el nivel. Medicación. Magia. Y aire. Y aquí fuerza. Para que no me damos más daño. Está la cabeza aquí. Sigue apareciendo. Hasta que lo matemos como tres meses. Tres veces a no ser que tengamos la poción. Así que bueno. Siguiente capítulo entonces. Vamos hasta ahí. Hasta luego. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo. Siguiente capítulo. Gracias por ver el video.